Frente a la playa de Argeniguín, situada al sur de las palmas de Gran Canaria, fue hundido durante la pasada guerra un submarino alemán. Desde el vapor a Lucemas, los buzos realizan trabajos de inmersión para localizar el casco de la nave y extraerla después a la superficie. Estas tareas han durado cuatro meses. Ha sido empleado un importante equipo de salvamento y los trabajos efectuados consiguieron al fin tener el apetecido éxito. Las cámaras cinematográficas captan el momento en que se consigue hacer salir a flote el submarino que desde 1945 permanecía en el fondo del mar. El Fortunat lo remolcará hasta la dársena del puerto de la Luz. La nave, que tiene 72 metros de eslora, se hallaba a 23,25 metros de profundidad. El submarino hundido al sur de la isla de Gran Canaria, a unos 100 kilómetros de la capital, pasará después de haber sido rescatado a una segunda fase de trabajos de reparación. Serán taponados sus averías exteriores y restañados los daños que ocasionó en su casco la prolongada inmersión. ¡Gracias!